Sí, sí, ella salía del trabajo y en la parada del colectivo, Santa Fe y Dorrego, bueno, ella saca el teléfono para avisar al marido que ingresaba al otro trabajo, y esta persona también hace lo mismo que hizo con esta chica, ingresa por la parte de atrás en contramano y le saca el teléfono. Que, bueno, ella me decía, gracias a Dios, no me atropelló, porque la pude haber atropellado porque era una esquina donde estaba llena de gente esperando el colectivo. Y, bueno, como todos los que vemos en el noticiero, bueno, nos da mucha bronca, indignación, porque, bueno, somos gente de trabajo, nos cuesta mucho todo. Karina, vos... Pero sí, ella sí va a radicar la denuncia porque lo reconoció por la tele. Tu hija recuerda cuándo fue, en qué horario, y se dio cuenta automáticamente que era él, porque por la moto, por la apariencia física... Sí, sí, por la moto y por lo rápido, es muy rápido. Es muy audaz, dijo mi hija. ¿Y qué pasó con tu hija? ¿No llegó a hacer la denuncia? ¿Por qué? ¿Porque pensó que no iba a recuperar el celular, que era tiempo perdido, que era en vano? ¿Qué pasó? Pensó que era tiempo perdido. Pensó que era tiempo perdido y, bueno, era un teléfono que ella usaba únicamente para comunicarse, porque, bueno, tiene dos chicos chiquitos. Pero, bueno, no es tanto el... O sea, el perder si no... O sea, vale, pero más valía la vida de ella, ¿no? Y, bueno, eso es lo que ella decía, que para qué iba a hacer la denuncia si... Mirá lo que pasaba. Ya lo soltaron y entonces, bueno... Karina, ¿y ahora por qué se decidió a denunciar? ¿Por qué? Y porque lo reconoció, porque ella recién anoche dio noticiero. Ella estuvo trabajando todo el día ayer. Claro, fíjense lo importante, ¿no? Porque uno entiende, por supuesto, la bronca y en el momento uno dice, ¿qué voy a ir a la comisaría a hacer la denuncia? Voy a perder tiempo, no lo van a encontrar. Pero fíjense que el fiscal, lo que dice ayer, es que no termina por detenerlo, por liberar la orden de detención, porque no existía justamente la denuncia. Así que todos también aprendemos de a poco en esta situación, Karina, imagino que tu hija la habrá pasado mal, lo único que quería era llegar a casa, darte un abrazo, contarles la situación. Pero fíjense lo importante de ese paso que es casi como una obligación para nosotros como ciudadanos, ¿no? Claro, sí, sí. Ella en ese momento, bueno, pensaba en que no le pudo avisar al marido que llegaba al otro trabajo, porque es el único medio donde ella se comunica, ya que trabaja todo el día. Sí, casi no, es una obligación que tenemos como ciudadanos, más allá de que, bueno, en el momento, por supuesto, uno tenga ganas de volver a casa y olvidarse rápido del asunto. Muchas gracias, Karina. Gracias, Karina, por tu testimonio. No, de nada, gracias a ustedes.